PRODUCCIONES ASURSA Y dale U Arriba los ischia de la U Y donde estan los ischia de la Alianza Lima Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Que rico sabor Y hoy y los jueves de Padrita Y hoy día señoras y señores Jorge Díaz por favor Y donde estan los ischia de los nenes de la cumbia Todos con los manos arriba Nena de la cumbia Arriba Seria estas hablando Solo que es asi Mira tu boca Hay un temita Me gusta mucho Esta cancion nos tocamos En diversos locales Y la gente Nos tocamos en el local de Lurín Para los amigos de Lurín Dicho cariño Para la gente de la carretera central La gente de Alto Grande La gente de Comas Nos vamos a la Argentina, Chile y gusta esta cancion Dice asi Gracias a Dios ¡Soy soldero! ¡Soy soldero! Y ahora Yo quiero que lo cante también con fuerza Todos lo cantan Y todo el mundo Queremos que todo el mundo lo cante con fuerza, con alegría Para la gente de Guadalajara Para la gente de Guadalajara La gente de Ayacucho ¡Ajá! La gente de Puno Cluriana Por ojo Orólla Karamba La morra Individual Y ahora Yo quiero que todo el mundo participe Todo el mundo cantando con fuerza Que cante la gente Y solo para la gente de Pastrona ¡Ajá los Julio! Paras industria de Taitra, Arequipa, allá viajan los buenos, los buenos, los buenos, los viajan allá. Arroyo, San Luis Arroyo, Apuña, Segredo. ¡Oye, lindice! ¡Den, den, den, den! ¡Den, den, den! ¡Oye, lindice! ¡Den, den, den! ¡Si me alegro, si me borracho, el polvo ya un hielo, eres mi color, si yo tomo, si tu moejo vi plata! ¡Mis arroyo, mis arroyo! ¡Somos nene, con nene de la suya! ¡Querido amigo, feliz, soy, 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 soy. No se me pasó con las chicas Yo quiero que las chicas también canten con fuerza Vamos a ver Las chicas que canten con fuerza también Guepa, guepa, ¿cómo dice? ¡Turri! ¡Fuela Turri! La gente es el URI ¡Ese es el URI! ¡Aguardo Julio Botanillo! ¡Y ahora! ¡Para su familia! ¡Azulsa! ¡Para el enemigo Brian! ¡Para el enemigo Brian! ¡Y toda la familia escucha! ¡Jeje! 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 Bueno, bueno, Julio Arriba Perú Bueno, bueno, que rico Contentísimos Contentísimos también porque